300 años perdidos según algunos historiadores hoy nos encontramos en el año de 1724 sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos has de saber que un grupo de alemanes está convencido completamente y han elaborado toda una teoría y ellos pretenden con su teoría demostrar que la edad media nunca existió que hay un error de datación histórico de 300 años ellos están y manifiestan que vivimos en el año de 1724 lo que se conoce como la teoría de la hipótesis fantasma en la historia de acuerdo a esta manifestación no estaríamos celebrando el año 2021 y que esto es un error histórico porque la edad media no es como nos lo han hecho creer aclaro que es una hipótesis y más adelante manifestaré otros criterios de tal manera que en la década de los años 90 del siglo 20 un grupo de historiadores alemanes propuso esta singular e inusual teoría y ellos argumentaron determinaron que la edad media no pasó nunca que nunca ocurrió según esto estaríamos viviendo en el siglo 18 y el tiempo histórico responde a una serie de imposiciones completamente ocurridas por figuras de poder determinantes en la historia esto se basa en el hecho de que en el año de 1582 eso sí es real es un hecho compartido con la mayoría de los historiadores y en el cual se cree completamente hoy en día que en el año de 1582 el papa gregorio 13 cambió el calendario e impuso el que usamos actualmente llamado en su honor calendario gregoriano el cambio de calendario fue real pero los historiadores no coinciden en los 300 años perdidos antes de esa de ese cambio de calendario o aportación papal el mundo occidental seguía el calendario juliano impuesto por el emperador romano julio césar y julio césar lo hizo desde el año 48 antes de cristo el imperio romano cayó muchos años después por lo tanto para sincronizar el movimiento de la tierra de nuestro planeta con los astros ese calendario el juliano contaba con un año bisiesto cada cuatro años esto con el objeto de compensar el día adicional en el cálculo de los años por lo tanto se determinó cuando surge se hizo para suplir esa necesidad de darle una explicación al movimiento de los astros así surge en la época romana del imperio romano con julio césar ese calendario juliano pero ese lo cambió el papa gregorio en 1582 por lo tanto ante la lógica de las matemáticas que son exactas los cálculos determinantes de la duración de cada uno de estas figuras de poder emperadores en orden cronológico hasta la época actual se puede uno enfrentar a dos increíbles posibilidades en primera que tal vez cuando se elaboró el cálculo para el cambio de calendario de juliano a gregoriano en el año de 1582 el papa cometería un error que reduciría la fecha actual 300 años de manera tal que al momento de hacer el cambio de calendario en ese año se perdieron 300 años haciendo que los procesos históricos fueran una creación que no tuviese el sustento suficiente a esta serie de afirmaciones elucubraciones pronunciamientos de esos historiadores alemanes herbert hill y el doctor hans hubert nimitz las denominaron la hipótesis del tiempo fantasma mucho se ha especulado y se ha convertido en una teoría muy famosa y que tiene muchos adeptos a manera de ejemplo te diré como la teoría de la tierra plana tiene increíblemente hoy en día en el siglo 21 millones de seguidores aunque todos sabemos que la tierra es redonda diría galileo galilei y sin embargo se mueve bueno en este caso es lo mismo esta teoría del tiempo fantasma tiene millones de seguidores a lo largo y ancho del planeta tierra sin embargo todos sabemos la corriente aceptada en la cronología histórica lo que se enseña en las escuelas lo que está reconocido por los institutos de historia a lo largo y ancho del planeta es que no existe y que no hubo esa pérdida de 300 años por lo tanto los seguidores del tiempo perdido dicen que hay pedazos de historia que no existen pero esta teoría afirma que la supuesta falta de progreso que se identifica en el medievo porque es una justificación para que durante tantos años europa se haya mantenido sin avance sin progreso y sin las comodidades ni el redescubrimiento de la ciencia y la tecnología te comentaré que en la época del imperio romano se alcanzó una cúspide en el desarrollo humano se construían edificios de hasta cuatro pisos las termas romanas podían albergar cómodamente miles de personas las sobre todo las las de roma en la ciudad de roma las enormes termas de la ciudad de roma a lo podían alojar a miles de romanos en su tiempo tenían un increíble sistema que distribuía el agua calentaba el piso y ofrecía comodidades inimaginables muchos años antes de lo que se pensaba sin embargo en la edad media todo eso se perdió no hubo avances hubo un oscurantismo la gente se llenó de supersticiones y todo tipo de creencias inútiles que impidieron el progreso humano fue hasta que genova florencia las ciudades que abrieron el renacimiento sobre todo esas ciudades italianas que abrieron la puerta para que cambiase la edad media y se diera la época del renacimiento genova venecia y florencia ciudades que nos catapultaron a ocasionar un cambio pero estos historiadores argumentan que esos 300 años en que no hubo progreso no existieron y esto según argumentan se debe a la falta de registros de la mayoría de los eventos como la expansión del islam la reaparición de algunas etnias en el mapa en europa entre 711 a 1096 incluso los pequeños cambios en la arquitectura de la época los cuales no se observan por lo tanto parece una anacronía como no hay progreso no hay avance se le llaman los años perdidos te aclaro que efectivamente son son años perdidos porque el ser humano se sumió en una época oscura y no hubo progreso y fueron muchos años pero eso no significa que no hayan pasado que no hayan existido y que no sean reales en realidad esa época si se vivió en europa en cambio en oriente en lo que es china hubo un increíble progreso mientras europa estaba en el oscurantismo china estaba en su máximo apogeo el comandante shenge uno de los más de los primeros navegantes a nivel mundial se argumenta que construyó una flota de 440 barcos y le dio la vuelta al mundo en esa época en la que europa estaba sumida en la oscuridad el gran almirante shenge recorrió el mundo y se dice que tuvo contacto incluso con culturas de américa latina de la actual américa latina o de toda américa de partes de áfrica de asia e incluso reinos que existieron en algún momento en oceanía increíbles reinos que ahí habitaron y también los reinos que todos conocemos en américa mientras europa estaba sumida en una edad oscura creyéndose ellos los que inventaron la imprenta los que inventaron la pólvora los que inventaron el papel moneda entre otras cientos de inventos que es falso se inventaron primero en china y es honor a quien honor merece hay que reconocer que fueron los chinos los que inventaron el papel moneda los que inventaron la imprenta primero porque con ella imprimían sus billetes con las primeras imprentas también ellos inventaron la pólvora incluso se dice que los diseños de las primeras bombardas son diseños chinos y que cuando los turcos los en aquel tiempo los que invaden y toman y hacen caer la increíble ciudad de constantinopla cuando cae la gran bombarda que provoca eso venía de unos planos y se construyó en base a unos planos chinos por lo tanto hay contradicciones hay imprecisiones que se deben subsanar se dice también que uno de los mejores ejemplos estudiados intensamente es la capilla de aquis gran aquis gran es una ciudad muy famosa su capilla que se construyó en el 800 después de cristo parece haber llegado aproximadamente 200 años la forma de construir un arco que se muestre en esa capilla no tiene antecesor no se había hecho antes una arquitectura tan emblemática como la que se observa en la capilla de aquis gran y eso es en el año 800 después de cristo es uno de los argumentos y ejemplos porque tienen cientos de ejemplos que tratan de argumentar para apoyar la teoría de los 300 años perdidos también los historiadores que apoyan esta teoría afirman que incluso en términos simbólicos era imposible que la idea del purgatorio no evolucionara hasta el 6 600 y el 1100 después de cristo o sea por qué duraron tanto en evolucionar la teoría del purgatorio para los que creen en ello y se dice también que la única explicación siguiendo su lógica es que prácticamente no había pasado esos 300 años sino que se habían insertado cientos de años en el calendario y que esa inserción fue deliberada fue para justificar un lapso del tiempo que nunca ocurrió te diré que esta teoría no tiene hoy en día al siglo 21 no tiene ningún apoyo de la comunidad científica sin embargo también te comenté que tiene millones de seguidores a elabora constantemente en los adeptos a esta idea hacen reuniones tienen ellos su propia literatura sus propios libros y difunden sus propias ideas pero no tienen el apoyo de la comunidad científica internacional ya que otros procesos históricos como por ejemplo lo que les había comentado el desarrollo de las dinastías en china sobre todo la dinastía tang si coinciden si empatan si coinciden si cuadran con los registros que se tienen de la edad media por esta razón la hipótesis del tiempo fantasma ha quedado reducida a una pseudociencia sin fundamento alguno a pesar de que otros filósofos e historiadores han calificado este desarrollo teórico como una argumentación necia o un simplemente en términos coloquiales un capricho de un grupo de historiadores y de sus seguidores si siguiéramos las ideologías de Illich y Nimitz que son los que argumentaron la teoría de los años perdidos de los 300 años perdidos diríamos que hoy en día estaríamos celebrando el año de 1724 y no al año de 2021 a pesar de que tienen una serie de seguidores les hablo de miles de seguidores a lo largo y ancho del planeta tierra elaboradores de libros bibliografías literaturas donatarios asociaciones civiles ongs y una red de apoyo aún y todo aunque estén convencidos sus seguidores de que hay un tiempo fantasma y de que faltan esos 300 años hoy en día hoy en día esta no es una teoría sustentada científicamente desde el punto de vista de la historia como siempre tu opinión es muy importante opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto